Estoy buscando escapar A tener más de los abismos De fuera que apostó De fuera que no hay cual capital De fuera la pista fue tu artesano Quiero pedir llorar con el corazón Corazón, corazón confundir Corazón, que se esconde Corazón, que se adorbe Corazón, corazón escudo Perito de dudas de amor Corazón, corazón escudo Corazón, corazón escudo Corazón, corazón escudo Corazón, corazón escudo Corazón, corazón escudo